Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! André Yardine, entrenador de América, reconoció la rivalidad que existe con Cruz Azul y Toluca. André Yardine, el técnico de los Águilas, estuvo este martes 29 de octubre en el programa Línea de 4 de TUDN. En dicho espacio le consultaron al entrenador brasileño por la rivalidad con Chivas, y el director de América reconoció que en la actualidad Cruz Azul y Toluca son más rivales. André Yardine valora a Cruz Azul y Toluca, yo siento que la rivalidad con Chivas es algo más de los aficionados. Por nivel, y la tabla lo dice, hoy sin dudas Cruz Azul y Toluca son más rivales que Chivas, e indicó André Yardine ante la consulta sobre si otros clubes son más competitivos que Chivas. Aunque el director técnico brasileño manifestó que el rebaño tiene un gran equipo, si bien América es el bicampeón actual de la Liga MX, y que sería uno de los rivales a vencer en caso de que las Águilas lleven al play-in o clasifiquen a la liguilla, la tabla indica que Cruz Azul y Toluca son los mejores equipos del torneo en la actualidad. Por el lado del Toluca, los Diablos Rojos fueron el club que más dinero invirtió en la Liga MX en el mercado pasado, y tienen uno de los ataques más temibles del campeonato. 31 goles en la apertura 20-24, solo superado por Cruz Azul con 34 tantos. Está por verse si alguno de estos tres equipos termina celebrando a fin de año. Siendo sincero, nada sobre lo que representa la rivalidad América contra Chivas. Cada uno con sus problemas, tenemos los nuestros, Chivas es uno de los rivales de la Liga y para mí no es el único. No es fácil enfrentar a Pumas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey o Toluca. Hay varios equipos hoy que tienen nivel para pelear por el título, entonces me preocupa igual jugar contra Chivas que con Toluca o con Tigres. Por otro lado, ¿por qué no jugó Alexis Vega en Necaxa contra Toluca para la jornada 14? Tanto Cruz Azul, el líder del torneo, como Tigres, Unan, uno de los equipos que siguen de cerca a Toluca, ganaron su partido. Por lo tanto, los Diablos Rojos necesitan seguir su mando para intentar asegurar al menos su segunda posición en la tabla, ya que parece difícil que pueda alcanzar a la máquina. Alexis Vega no es que no juegue con Toluca ante Necaxa, sino que el entrenador portugués decidió dejar al delantero mexicano en la banca. Aunque no hay una explicación oficial, es probable que la decisión tenga que ver con la gestión del descanso del plantel. Los Diablos Rojos vienen de jugar una jornada doble y considerando que ya casi tienen asegurado su lugar en la lijilla, Renato Paiva decidió al menos que una de sus figuras como Alexis Vega descanse en el inicio. El mexicano es probable que ingrese en la segunda mitad, me siento contento en Toluca. Desde el primer día que pisé otra vez esta institución, me sentí muy identificado. Mis compañeros y cuerpo técnico me están ayudando muchísimo a sacar mi mejor versión, y creo que necesitaba esas personas en mi cercanía. Siento que todavía no estoy en mi mejor versión, trato en el día a día a hacer bien las cosas, tratando de encontrar esa mejor versión que algún día tuve, pero me siento como dentro y fuera del campo. Por último, Toluca Su-23 venció con autoridad a domicilio a Necaxa 0-3. Un gran segundo tiempo con buen fútbol y goles fuera el que ofreció el deportivo Toluca Su-23 en su visita a Aguascalientes, para derrotar 0-3 a Necaxa en partido disputado en el centro rayo de alto rendimiento. Los Diablos no tuvieron un buen primer tiempo, carecieron de buen fútbol y cometieron varios errores en jugadas cortas. Pero Necaxa salió igual, con desatenciones y desaprovechando las pocas oportunidades generadas a la ofensiva. Tan pronto como inició el segundo tiempo, llegó el primer gol del encuentro. Cleber Castillo mandó un centro fuerte por derecha y el defensa necaxista, Mario González, en su intento de despejar, terminó por introducir el balón en su portería. Era el 0-1 al 46 de tiempo corrido. La insistencia de los Diablos rindió más frutos y el 51 de acción lograron conseguir su segundo gol del encuentro. Por conducto de Diego Abreu, quien condujo el balón por el lado izquierdo, se llevó a dos defensas y se metió al área. Sacó un disparo fuerte y colocado al ángulo superior derecho del arquero necaxista Emiliano Pérez. La cuenta la cerró el central Emiliano Freyfield al minuto 68 de tiempo corrido. El defensa entró por derecha para conectar el balón con la cabeza, tras un tiro de esquina por izquierda de Juan José López. Con la victoria, los dirigidos por Carlos María Morales escalaron momentáneamente a la cuarta posición de la tabla, al llegar a 25 puntos, a falta de 3 jornadas por disputarse. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!